Imagen informativa, primera emisión, con Adela Micha, la periodista más reconocida de México. Bien toque y me da mucho gusto verlo, el director de operaciones de Vector Casa de Bolsa, José Ignacio Torres. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Feliz año, no nos habíamos visto, ya nos abrazamos, ya nos besamos. Ya todos ya saludamos aquí. ¿A la mía? Al gabinete empleado. Pues sí, pero tú tienes tus predilecciones por la perra esa, pero la perra mayor. Qué barbaridad. Me da mucho gusto saludarte. Yo estoy muy preocupada, José Ignacio, ¿qué onda con el dólar? Mira, sí, está muy apretado el mercado, está lloviendo algunas de las cotizaciones por la mañana, que son pues el mercado del mayoreo, es decir, lo que se conoce como interbancario. Bueno, pues en los 18, 50, temas de esa naturaleza llegó a tener... 19, la semana pasada. Sí, en algunos lugares anduvo un poco por ahí. Y todo esto obedece a una serie de cuestiones. Ya desde el año pasado platicábamos que nos gustaban las inversiones que tuvieran alguna relevancia con el dólar. Hablábamos del sistema internacional de cotizaciones de la voz mexicana de valores. Eso significa que lo que se mueva, el tipo de cambio, te ayudaría con esas inversiones. Lo estuvimos haciendo el año pasado, tuvimos muy buenos resultados con ello. Pero también es verdad que no se esperaba un incremento tan rápido, tan fuerte, de la paridad cambiaria, que obedece a muchos factores. Uno de ellos es el tema del petróleo y las economías emergentes, que mal que bien, pues México sigue estando dentro de ese paraguas. Y ha bajado mucho los precios de lo que se llaman commodities, que son bienes de consumo, es decir, baterías primas, que es mucho de lo que los países emergentes exportamos. Y sobre todo economías como la economía china, que es un extraordinario consumidor de estos bienes. Si la expectativa de la economía china ha estado un poco más pobre de lo que se venía dando, que por cierto hay que tener cuidado, porque cuidado al sentido de no precipitarse a pensar que las cosas pueden estar tan mal como mucha gente cree. Porque el gobierno chino, las autoridades monetarias en China, tienen muchísimo control sobre las cosas. No dependen tanto de una economía tan abierta, no digo que sea bueno, digo lo que es. Entonces pueden ajustar ciertas cosas con mayor velocidad, que pues tratar de entrar en una serie de consensos que algunas otras circunstancias de mercado pueden ofrecer. Entonces eso hay que ver, porque una serie de estímulos económicos pueden aparecer con mayor velocidad de lo que algunos tienen pensados, entonces eso por un lado. Por el otro también ver que la economía en Estados Unidos está fortalecida, se ve mejor, y ahí vino este incremento en la tasa de interés. Pueden venir otros tantos incrementos en el año, alrededor de 75 puntos base más. Pero no hay que precipitarse y hay que saber identificar los momentos y lo que los mercados van dando. Cuando los mercados adelantan mucho, generalmente sobre reaccionan a las cuestiones y luego vienen los robotes. Y el tipo de cambio no va a ser la excepción. El tipo de cambio va a desacelerar en algún momento. O sea, sí lo vamos a ver bajando. Un poco más bajo, sí. Puede tener un exabrupto de estos ahí, otra vez coquetear con 19 y fracción. Y nosotros estamos claramente, porque la fácil es decir, no sé, aquí nosotros nos comprometemos con nuestro trabajo y las decisiones que tomamos. Y están calculando que... Cerca de esos niveles estaríamos tomando posiciones de venta. Para esperar un poco que al fin de año nuestra red de análisis no ha cambiado su expectativa de que esté con figuras de 17 pesos y fracción. Recordemos que es un mercado, un mercado libre y qué bueno, tiene muchísimas ventajas. Y también llama la atención que las tasas de interés de largo plazo, las de los bonos de largo plazo, que realmente no está el dinero, no se han afectado. Esto significa que a ese nivel, quien tiene dólares, vea atractiva la inversión en esos instrumentos. Y pues es una señal importante, es una señal clara para tener ahí presente. ¿Quién no tiene dólares? Quien no tiene dólares, pues no comprarlos. No, no es momento de comprar. No es momento, a menos de que no te quede más remedio que irte a algún lugar. Ni de vender. Ni vender, pronto sí, ya va siendo momento. Hay una cosa que en este negocio es muy importante. El último centavo no hay que perseguirlo. Jamás hay que tratar de vender lo más caro que se pueda, ni comprar lo más barato que se pueda, porque ni compras ni vendes. Entonces hay que asumir estrategias claras. Alguna pérdida. Disciplinas o, pues es que luego no es pérdida, luego es ganar menos de lo que uno esperaba y bueno. Y ya es ganancia. Y ya es ganancia, claro. Con las estrategias, mira, un ejemplo de las estrategias. El año pasado la bolsa quedó en menos punto treinta y tantos por ciento, o treinta y seis. Y resulta que con las mismas acciones que están en la bolsa, las mismas, no estoy hablando de las internacionales en dólares, las mismas tititas, obtuvimos un rendimiento del siete punto seis por ciento comprándolas y vendiéndolas de acuerdo con subida y bajaba el mercado. Entonces, pues si sube, vendes, si baja, compras. Suena muy fácil. Bueno, pues es que no es mucho más difícil que eso. Es decir, ves, alzas importancia del mercado, pues tomas utilidades. Ves, bajas importancia del mercado y te vas haciendo deposiciones. La bolsa este mes no ha empezado bien. Empezó, pues, afectado un poco por esto. Hay utilidades de muchos años atrás que se están tomando. Hay gente que ya ganó mucho dinero, lo está tomando, adelante que lo tomen. Y quien no ha participado es cuando tiene la oportunidad de irse metiendo en una serie de estrategias. ¿Qué estrategia? Pues una es decir, pues compro el promedio que es el índice y ahí me quedo. Esto que no nos parece una mala idea en virtud de los ajustes que ha tenido la expectativa de cierre de año, que andan los 47 mil 300 puntos, da un rendimiento de más del 13, 14 por ciento, así normalito. Pero si le permites a los expertos que estén tomando decisiones sobre ello, puede haber diferencias relevantes. Tomemos como ejemplo el año pasado, que de no obtener un rendimiento prácticamente nada, la bolsa quedó plana, pues le sacamos un 7.6 por ciento. Entonces, no precipitarse. Cada vez es más un mercado que tiene que estar en manos de gente que esté metidísima en las operaciones. Es lo que nosotros llamamos un mercado de, en términos en inglés, de trading, es un mercado transaccional. Y con más razón hay que estar ahí. La mezcla de petróleo ha afectado mucho lo que ha ocurrido en economías no solo de la mexicana. Sin embargo, aquí sí hay disparidades muy fuertes sobre cuánto se espera que termine en el año. Hay quien habla desde que se queda como están, los veintitantos dólares la mezcla, hasta quien la puede ver cerca de los 40 dólares. Eso generalmente lo que te dice es que está todo el mundo perdido. Todo el mundo. Porque no hay coincidencia. Si nos ponemos aristotélicos, es decir, el justo medio, el justo medio, pero además tiene sustento. Es decir, hay elementos para pensar por todo esto. Y cuando se vea que todas estas sobre reacciones, que son normales, frecuentes, no somos nuevos. Nosotros en el sector de este tipo de cosas sabemos cómo manejar los patrimonios con estas circunstancias. Entonces, pues nos encontramos con que los mercados van a reaccionar de otra forma. Y otra vez la historia de siempre. Quienes a veces se precipitan vendiendo cuando no deberían o comprando cuando no deberían. Por ejemplo, oye, pues voy a comprar dólares ahorita porque se va a ir. He escuchado unas cosas divertidísimas sobre niveles de tipo de cambio. A todo el mundo se le ocurre cualquier cosa. No. Si está apretado, tiene que aflojar en algún momento. Entonces, ahorita no hay que comprar dólares. Yo no los compraba. Ok. Bueno, a menos, no me queda más remedio. Sí, 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 no te queda más remedio. Y quienes tengan compromisos en dólares, ahí sí la regla de toda la vida. Y aquí lo hemos platicado con el verdadero privilegio que es que me recibas a invitarme. Lo hemos platicado. Hay mecanismos que te permiten asegurar la cantidad en pesos que vas a pagar por tus dólares. Nosotros lo hacemos. Se llaman forwards, son productos derivados. Y también hay que utilizarlos. Hay que hacerlo. No hay que especular con ese tipo de cosas. Más vale tener las cosas tranquilas, seguras y conocidas. ¿Cómo haces el forward? Una operación, comprar una casa en fulanos días. Ya tengo los pesos, pero si se sigue moviendo el tipo de cambio, no voy a poder. Te pones de acuerdo y lo fijas. Lo aseguras. Eso sí. Te va a costar más. Pues, pero no mucho. Lo que sí te puede pasar es que si se baja, de forma importante, pues te va a dar coraje, pero por lo menos lo estás asegurando. Y aquí quiero ser bien claro. Nuestro punto de vista como movimientos de mercado es que el tipo de cambio estaríamos más próximos a pensar en vender que en comprar. Pero si tienes compromisos, con los compromisos, nuestro punto de vista... No se juega. Yo prefiero pensar eso. Ya. Ese es un poco el tema. Muy bien. Sí está. Bueno. Entonces, pero es una buena expectativa. Va a ser un buen año. Y para cuándo estarían pensando ustedes en Vector, que va a bajar. Creemos que vamos a tener un poco. Se va a ajustar. Estamos pensando en el finales del primer trimestre. Ya. Puede venir un descanso importante de toda esta especulación que se está dando. Ya. ¿Cómo nos ponemos en contacto? Bueno, yo ya me puse, pero la gente que nos escucha... Te lo aprecio con muchísimo, cariño. Imagínate que puse mi patrimonio en tus manos. Y va a estar muy bien. Muchas gracias. Mira, a través de la plataforma de internet en línea, que es www.vector.com.mx, y por vía telefónica, si nos marcan el 018000 Vector, pues les atendemos con muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias a ti. Que tengas una buena semana, José Ignacio. Gracias.